El día de hoy apareció el siniestro ser, ese ser nefasto que gasta decenas de miles de dólares para presentar su plan integral en todas las provincias, para llevar el plan integral al bolsillo de cada político que le da su apoyo, a bancar a los candidatos que le fue bien o mal en algunas provincias. Todo vuelo privado, jet privado, yendo a más de un lugar en el mismo tiempo, en el mismo día, esto sale carísimo, pero nadie le pregunta nada. Perdón, sí le preguntaron, pero dijo que lo paga el partido y no dijeron nada, ¿no? Tranquilamente podría decir que lo pagaba vos culo roto y tampoco le dicen nada. En fin, ahora lo de Feynman es muy divertido, le preguntó sobre su plan integral, cómo hace las cosas, el siniestro, cómo lo va a hacer y no sé qué zaraza, no dijo nada y llegó el sobre, me parece, mirá. Que nadie diga que lo acompañen porque el equipo nuestro... Y el domingo 13 en la concurrente lo vota a Macri. El domingo 13 vamos a ser todos juntos, yo ya lo dije, lo dije muchas veces, voto a Macri, sí. Vota a Jorge Macri. Voto a Macri, ya lo dije, sí, es Jorge el candidato. Perfecto, perfecto. Horacio, les agradezco que me hayan preguntado tantas veces cómo, porque la diferencia está ahí. Es que creo que el país necesita los cómo. Pero es que no es habitual, muchas veces... Porque decir qué es lo que voy a hacer, qué sé yo, lo mismo se lo vamos a preguntar a Patricia Bullrich. Que los próximos días va a estar aquí. En el típico título del Zócalo, porque siempre dicen que los periodistas buscan los títulos. No se resuelve la Argentina con los títulos. Tomo todos los centros que me tiran, que es al revés. ¿Cómo se refinancia la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Porque te dijo, no voy a tomar una nueva deuda con el Fondo. Con un plan... ¿Cómo se refinancia toda deuda con un acreedor? Mostrando un rumbo, un plan... ¿Quién sería su Ministro de Economía? No doy nombres. No doy nombres porque es demasiado serio y demasiado importante para adelantar nombres hoy. Todo el manoseo, sobre todo en el caso del Ministro de Economía. Sobre todo en el caso del Ministro de Economía. No me parece lo mejor. Para sacar a la Argentina adelante no me parece lo mejor. Bien, entonces, el 13 a la noche, foto conjunta. Todos, todos. El 13 a la noche... Con Lustó, con Jorge... El 13 a la noche... Yo garantizo lo que hago. Yo. Entonces, en todo caso, le tendrán que preguntar a cada uno. Yo, el 13 a la noche, voy a estar para la foto conjunta con todos los que quieran estar de juntos para el cambio. Como estuve siempre. Como estuve el otro día en Chubut. Como estuve en todas las elecciones anteriores. Siempre me van a ver del lado de defender la unidad. Siempre. Gracias, gracias. Te dejo mucho. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Bueno, querido. Bueno, vamos a tener seguramente a Patricia Bullrich también en este espacio. Vamos a hablar con todos los candidatos. Creo que se le ha dado un espacio importante para lo que quieren los candidatos. Todos los candidatos van a tener el mismo espacio, con las mismas preguntas prácticamente. Cada uno de los candidatos mostrará lo que es su visión de la realidad si son presidentes de la República. Punto. Y me parece que con la palabrita clave que es el cómo. El cómo. La gente quiere saber el cómo. No puse mucho en el discurso de la Reta porque era para ver lo de Feynman, las pelotudeces que decía, ¿no? Y a ver, gente, es obvio que todas las preguntas y respuestas están todas acordadas desde antes porque la Reta contestó muy rapidito, todo con incoherencias. Espero responder rapidito para que la gente que ve este programa diga, wow, plan integral. A los despistados los compras con la gestión en tu sector que es el más importante del país, el que más plata genera, el que más impuestos pagan, ¿no? Bueno, ahí yo también soy Gardel, ¿no? Además, tampoco había que hacer miles de cosas cuando asumió el chabón este, así que tampoco, Dios mío. Pero bueno, ese es otro tema. El cómo no se explicó acá, la verdad. Se tiraron títulos como lo haría, ¿no? Pero no va a la profundidad. Ustedes recordarán que majulo operó a Milei con decirle cómo vas a hacer con esto, con el otro, dejá de decirme títulos, berretas y eslogans. Y bueno, ahí lo operó, decime este, decime el otro, decime acá. Milei le contestó, no, 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 eso no, eso no. Pero ahora, este te tira títulos, eslogans, berretas y no dice nada. Y recuerden que este tipo lo engancharon a cenar leyendo un teleprompter con un discurso que dio en la tele, ¿no? Más trucho no puede ser. Pero bueno, él generó consensos, habló de lo que había que hacer, parece perfecto, ¿no? Todo muy lindo. Encima, yo estoy leyendo los comentarios en Twitter, en esta entrevista, y los amarillos están que arden, gente. Están tratando de ensobrar a Feynman y a Rossi, que se están tragando toda la chele, más o menos, y no sé qué. Y bueno, yo les digo que por algo se llama la Reta News el canal. Ellos lo festejaron y lo militaron por mucho tiempo, y todos sabían que era el asesino de Favaloro, junto a la Leona Vidal que estaba con Macri y Bullrich, ya sabe nada, ¿no? Ahora todos lloran por la traición. La verdad es que no es muy difícil de verla. Y en cuanto al periodismo, no sé qué pretenden ustedes. Es obvio que se venden al mejor postor. En este caso, Feynman ya se vendió a la Reta. Y más teniendo en cuenta que ya se peleó con Johnny Vial el día de ayer, que banca más a Macri y a la Reta lo odia, ¿no? Así que bueno, aunque el otro día le falló a Pato este Johnny Vial y dejó que siga con el verso de esta borracha con llevar la cámara al banco central y fijarse la plata que hay ahí adentro, las reservas, el oro, no sé qué. Pero la verdad que no sé en qué planeta vive la señora. Encima lo dijo en serio. Ahí le falló Johnny, ¿no? Pero lo del siniestro ya es alevoso. ¡Gracias!